El género es diferente del sexo y puede o no ser coincidente. La orientación sexual puede ser heterosexual o no serlo. Puede ser bisexual, homosexual, pansexual, asexual. Y las prácticas sexuales no siempre tienen que ver con la orientación sexual. Por lo tanto, separar todo esto, desarticular todo esto, es decir, tengo un cuerpo que puede ser o no interpretado de cierta manera, ese cuerpo puede tener, esa persona puede tener luego una subjetividad de género acorde o no con la que se le asignó por haber nacido sexuado de este modo. Su orientación sexual puede ser la que sea en distintos momentos de su vida y sus prácticas pueden o no determinar cuál sea esa orientación sexual de acuerdo con la que la persona testimonie. Esta desarticulación genera una multiplicidad de subjetividades, de cuerpos y de vivencias que ya no caben en esa idea original de integración gay-lésbica. Porque un gay es un varón, una lesbiana es una mujer. Y acá estamos hablando de un estallido de las identidades. Empecé con este movimiento de integración gay-lésbica cuando terminé en la Defensoría del Pueblo. El movimiento era gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Y habían pasado 5 años nada más.